¿Por qué Estados Unidos tendría ese interés cuando además Estados Unidos es su principal o uno de sus principales compradores de petróleo? Bueno, fíjate... Es su socio, no sé, ¿por qué pasa? ¿Cuál sería la lógica de eso? Normalmente nos dicen que si nosotros tenemos problemas con Estados Unidos, ¿por qué no le cortamos el suministro de petróleo? En primer lugar, no es con el pueblo de Estados Unidos, tenemos diferencias sustantivas con el gobierno porque nosotros somos un gobierno que está en contra del imperialismo. O sea, tú puedes ver a dónde ha intervenido militarmente los Estados Unidos, no solo en América Latina, sino en el mundo. Luego, ¿a quién le vendemos petróleo nosotros en Estados Unidos? Nos vendemos a nosotros mismos, porque Citgo, que es la empresa a la que Venezuela le vende el petróleo, es dueña de 15.000 grifos en Estados Unidos. Nosotros le vendemos el petróleo extrapesado nuestro, se refina ya en nuestra propia refinería y se distribuye en la gasolinera.